del 86, estoy hablando del señor Oscar Garré Oscar, buenas noches aquí todo el equipo de Modo Bata por Radio Capital te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Buenas noches Bueno, ante todo, feliz día del futbolista argentino porque por más que te retire siempre sos futbolista Sí, 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 sí yo creo que el que nace con, o tiene la posibilidad de de pisar un campo de juego bueno, lógicamente después fue nuestro medio de vida siempre va a tener los pantalones cortos puestos aparte creo que es uno de los uno habla de todos los temas, ¿no? pero creo que es uno de los temas que más nos tiene vivo a pesar de que uno ha dejado de jugar pero bueno, se siente jugador hasta el día que uno se va de ese mundo Hace un ratito hace minutos repasamos los dos goles hace 37 años, hoy ustedes allí en México le ganaban a Inglaterra ese partido increíble que quedó para siempre yo digo que después vino la final pero creo que este partido con Inglaterra está ahí porque por lo que hicieron como equipo por la herida que estaba todavía con Inglaterra y lo que era jugar y por los dos goles de Diego fue un partido inolvidable Sí, sin duda son esos partidos a ver yo a veces yo tuve la suerte de jugar 20 años en primera y a veces la gente te dice te acordás del partido talo el partido cual que perdimos que ganamos que empatamos pero bueno fueron tantos que a veces uno no se acuerda pero bueno sí después lógicamente a nivel selección y a nivel a nivel de esa categoría de goles eso va a perdurar de por vida no solamente uno como compañero sino creo que para toda la gente que tuvo la posibilidad de verlo fue el gol de Diego cuando gambetea a todos creo que es uno de los goles más bonitos que se hicieron en los mundiales entonces eso va a perdurar por mucho tiempo ¿qué era estar al lado de Diego en ese momento buscar entrenar jugar tenerlo en el momento que estaba Diego ¿no? estaba intratable estaba imparable ¿lo notaban que estaba así que estaba fino, fino, fino? sí si nosotros nos damos cuenta que tuvimos la la posibilidad de tener al mejor Diego ¿viste cuando él viste vos decís quiero ser el mejor o quiero ganar todo no lo dijo nunca pero vos te das cuenta que el equipo lo sentía aparte lo transmitía a ver te da mucha seguridad jugar al lado de él ¿viste? ¿viste cuando vos tenés un jugador que irradia seguridad tiene ese aura que el tipo no sé vos te sentís muy seguro como compañero ¿entendés? entonces es un contagio un contagio un contagio muy positivo contagio ganador ¿viste? de personalidad de carácter o sea que Diego en ese sentido ese contagio lo tuvo siempre yo creo que no solamente la selección argentina sino a donde le ha tocado jugar todos los compañeros habrán sentido lo mismo ¿entendés? eso es lo que Diego transmitía dentro del campo de juego y Oscar ¿qué sentiste en ese momento cuando viste primero llegó con la mano escuchamos que el relato que Víctor Hugo dice de una fue con la mano después se dijo no, no que sí, que no y después lo que hace que es es impresionante ¿cuáles fueron las sensaciones en ese momento? correr abrazarse no lo podían creer ¿qué? lloraban ¿qué pasaba por ustedes por dentro de ustedes? el regreso a la azteca el regreso a la concentración de la América en el micro íbamos hablando con Diego y le íbamos preguntando si le ha sido con la mano y él sostuvo y sostiene que no sostuvo y en ese momento él sostiene en el viaje que no que no que no bueno no, no lo vas a no lo vas a discutir y lógicamente después el segundo gol viste mirá yo ese partido estaba suspendido pero Carlos como 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 cabalero digamos como como uno lo conoce me hizo ir igual me hizo ir al banco viste me hizo vestir como jugador yo ha suspendido pero me hizo ir al banco entonces cuando estábamos en el sector donde el negro le da el pase a Diego y lógicamente a medida que van metiendo rivales nosotros vamos viendo y nosotros pensábamos viste que en algún momento iba a tocarla porque usted se queda sin nasta porque fueron 80 metros en velocidad y en gambeta y y no es fácil y viste que era o no un poquito de altura todavía bueno pero Diego viste siguió 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 hasta que bueno le sale el arquero y la toca nosotros donde estábamos pensábamos que hubiera sido afuera la red chica había pegado claro pero claro cuando vengo sale gritando gritamos gol nos abrazamos viste hablábamos una locura lo que hizo este muchacho la verdad viste es algo que que vos decís una cosa contarlo verlo por tele y otra cosa verlo dentro del campo de juego ¿entendés? en vivo y en directo como yo digo tuvimos la suerte de ser privilegiados que a partir de ese momento todo cambió hoy es el día de por ese partido es el día del futbolista argentino ¿no? por este por ese partido que afrontó esa selección y que y que la verdad que nos sigue poniendo la piel de gallina cuando escuchamos el relato de Víctor Hugo y vemos las imágenes ¿no? me imagino ustedes que como grupo hoy es el día de hoy que se sigue juntando sí 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 nosotros tenemos creo que bueno un poco lo que hablaba anteriormente viste vos tenés una vida útil como jugador de fútbol a nivel amateur profesional que después acortará se termina yo tuve la suerte de jugar hasta los 38 pero hay muchachos que ahora bueno están jugando un poquito más 40 41 39 pero yo siempre digo que uno después sigue viviendo empieza empieza la relación y si creo que si vos fuiste o mal compañero o mala persona es como que viste empezás una nueva vida y yo digo viste es el respeto que nos enseñaron desde nuestra casa de chiquito nos inculcó el entrenador Carlos Bilardo por eso digo que nos han dejado un buen legado lo mismo que tuve 14 años con Grigoli y bueno creo que lo que mejor nos dejó fue ese respeto a su educación entonces viste uno sigue conviviendo con la gente en la calle en la estación de servicio cuando va a pagar algo se la cola te preguntan te reconocen te piden una foto yo creo que eso es lo lindo por si uno hubiera sido soberbio o se hubiera confundido porque ganó algo yo creo que hoy no tuviera ese reconocimiento de la gente pero como yo digo uno sigue viviendo y ese reconocimiento de la gente a uno lo enorgullece la verdad que nos pone muy contentos que todavía la gente se acuerde de esa selección y sobre todo que mantenemos una relación con todos los muchachos ya más de 30 años y seguimos pendientes de cómo está la familia cómo están los chicos cómo están los nietos cómo está uno o sea que eso es lo lindo Oscar gracias por la charla para la ciudad de La Plata recordar lo que fue hace 37 años atrás lo que lograban ese triunfo ante Inglaterra estar ahí al lado a metros de la genialidad de Maradona y bueno gracias por lo que hicieron aquella vez y por haber defendido la camiseta como lo hicieron te mandamos un abrazo enorme Oscar gracias bueno muchas gracias por tu palabra cariño a toda la gente de La Plata y bueno estamos hablando ¿sabes? ¿sabes? gracias por ver el video Gracias.